Quiero señalar que lo más importante para mí, y aprovechar esta oportunidad, es para decirte que el triunfo de la meritocracia nadie lo para. Ni menos una movida de último minuto de la concertación por secretaría. Si ellos estiman conveniente, porque la ley así lo indica, yo no tengo ningún inconveniente. Pero mira, hay algo importante que yo quiero decirle al país, y especialmente a más de 5 millones de chilenos cristianos. Hay una parte de mi vida, que yo la otra vez conversé contigo en otra oportunidad, Juan Manuel, que yo no he dado a conocer por razones de prudencia, por razones de respeto, de no utilizar la vida espiritual de las personas. Y yo quiero señalarle hoy día al país, especialmente a 5 millones de chilenos, que cuando yo diga esto van a gritar gloria a Dios. Y Juan Moreira se convierte hoy día en el primer senador de la República evangélico. Condición religiosa que yo tengo desde hace bastante tiempo, pero siempre, por razones de prudencia, y por otras que ya conversaremos en el futuro, yo la he guardado en silencio. Entonces es un motivo de orgullo que yo tenga la posibilidad hoy día de decirle al mundo cristiano, que el mundo cristiano y el país tienen en la historia su primer senador evangélico. Iván, ¿por qué no?